Música Acabo de terminar el XX Festival de Cine Venezolano, estuvimos muy atentos en Margarita y está en el estudio el director del documental Mariposa del Papel que ha sido ganador con lo que considera el premio, lo que se ha dicho el premio más emotivo de este XX Festival de Cine Venezolano que se realizó en Margarita. Estoy hablando de Rafael Medina Adalfio. Oye Rafael, felicitaciones. Por supuesto, ¿qué significa esto? ¿Hasta qué punto esto te puede haber sorprendido? ¿Cómo estaba la fe para que se diera esto que finalmente hoy es una realidad, no? Bueno, muchísimas gracias primero que todo por tenerme acá, Eduardo. Mira, acércate un poquito más al micrófono. Sé que estás muy cómodo y disculpa que te... Pero para que tengamos un buen audio. Ok. ¿Cómo suena ahorita? Perfecto, perfecto. Recapitulo. Sí. ¿Cómo viviste esta emoción? Y por supuesto nos vas a hablar de Mariposa del Papel. Oye, que se ha hecho acreedora de este reconocimiento, ¿no? Mira, ha sido inesperado. Primero que todo... Sí, nunca pensamos que este proyecto tan humilde, por así decirlo, fuese a captar la atención de este tipo de festivales, de eventos y, primero que nada, llevarse un premio como el premio del jurado. Mariposa del Papel es un lindo título. ¿De qué se trata? Mira, más que una gran historia es un íntimo retrato. A dos caras, diría yo. Porque a dos caras son la representación desde un punto de vista de una familia de agricultores de la zona del Táchira, los Andes, vista a través de los ojos de la hija menor de nueve años, María José. Y ese retrato está entrelazado con la historia de Nelson Mora, que es un conductor de un camión que semana a semana viaja con un grupo de muchachos y transportan toneladas de agricultura, fruta y verdura desde la zona andina al centro del país. Lo que nosotros acá en el centro del país llamamos los gochitos, que llegan los martes... Que es una marca, un clásico. Correcto. Entonces, son esas historias que se entrecruzan, de alguna manera, el productor y el transportista, el comerciante. Al decir documental, nos estás llevando a la visualización de un relato basado en hechos reales, en gente que es la que es, gente que está donde está y que tú muestras a través de una narrativa. O hay mucho de ficción, o hay personajes creados precisamente para darle sentido a la historia. No, en lo absoluto. Es de lo más real, íntimo y honesto. Qué bueno, ¿no? Sí, y quizás es lo que logra cautivar a la audiencia. Es una cámara muy cercana, muy íntima, que te brinda como audiencia una perspectiva a primera vista de lo que se hace, de lo que se vive en este tipo de comunidades que yo llamo comunidades un poco olvidadas. Claro, invisibilizadas. No solamente en Venezuela. Yo me atrevería a decir que, globalmente, este tipo de trabajos cada vez son menos preciados, ¿no? Tenemos ahora unos estereotipos, unos modelos a los que seguimos que quizás no van de la mano con este tipo de labor que se presenta quizás en este documental como una agricultura un poco romántica. Pero qué bonito. ¿Y cómo diste con esa historia? ¿Cómo la descubriste? ¿Te pasaron el dato? Brevemente, porque tengo muchas preguntas y el tiempo es corto. Sí. Mira, no, no estuvo planeada. Estaba haciendo una investigación de una película de ficción que estábamos escribiendo. Ya habíamos completado el primer borrador del guión y la película combinaba de tres historias. Sentíamos que esa era de los Andes era un poco la más flojita de la narrativa. Voy con un pequeño equipo en busca de texturas, inspiración, lenguaje. Y nada, pues el gentilicio andino fue algo maravilloso. Un tsunami. Sí, días se convirtieron en semanas y vivimos con la gente, fuimos invitados a hacer ese recorrido y de una manera orgánica fue sucediendo esta conexión y esta historia. ¿Cómo podemos ver Mariposas de Papel? Mira, estamos actualmente en conversaciones con potenciales distribuidores en Venezuela e internacionalmente. Qué bueno. Antes del Festival de Margarita, la película tuvo su debut en Los Ángeles, donde se abrieron muchas oportunidades, conversaciones y estamos ahora trabajando en ello. Qué bueno. ¿Cuánto dura? 66 minutos. Qué bueno, qué bueno. Mira, Rafael, el tiempo es poco, pero ya es un gran triunfo que la gente te vea, te escuche humildemente a través de esta ventana y es un acto de reconocimiento muy justo, muy merecido para ti, para todo tu equipo. Y bueno, quisiera invitar a la audiencia acá en Caracas, mañana, si están disponibles, tenemos una presentación especial en la UCB, la Facultad de Antropología y Arquitectura nos han invitado a tener una... ¿A qué hora? A las 9 de la mañana. Qué bueno. ¿Entrada libre? Sí, correcto. Qué maravilla. Bueno, Rafael Medina Adalfio, director del documental Mariposa de Papel, ganador en el XX Festival de Cine Venezolano que se realizó en Margarita. Mucho éxito, hasta pronto. Gracias. A ti. Volveremos, amigos.